Y que onda raza como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el hero del estricto Una vez más reportando de último minuto, de último segundo, pero ahora que fue lo que pasó en el universo de la lucha nacional e internacional Pues como siempre yo te lo voy a tratar de resumir muy de mente, y le doy con las noticias más importantes, más relevantes de los últimos días Con todo eso de lo que los aficionados han estado hablando en las distintas redes sociales Pero vámonos de lleno con la información internacional, hablando un poco sobre lo más importante en la WWE Esta semana el show comenzaría con la campeona mundial femenil de la WWE Elite Morgan Ella llegaría para hablar de lo que ha pasado en las últimas semanas con el campeonato mundial femenil, al igual que con Dominic Mysterio La campeona aseguraría que está siendo una venganza muy dulce, ya que primero terminó acabando con la mami Rhea Ripley La terminó sacando de circulación para más tarde ganar su campeonato, e incluso terminó retirando prematuramente a Beck Lynch Y menciona que la cereza del pastel ha sido besar a Dominic Mysterio, que ha sido todo un éxito en las redes sociales Convirtiéndose en uno de los videos más vistos en estos momentos Pero sería interrumpida rápidamente por Dominic Mysterio, luchador que terminó provocando un tremendo abucheo por parte de los aficionados Y una vez más no lo estaban dejando hablar A pesar de esto Dominic le diría a Elite Morgan que Rhea Ripley no está jugando este mismo juego Y que una vez que regrese la va a terminar por destrozar A lo que la campeona se comienza a reír y señala que también a Dominic lo van a destrozar Y después de esto le comienza a coquetear mucho más a Dominic Mysterio Elite Morgan le mencionaría a Dominic Mysterio que ya deje de mentir y que no engaña a la gente Que diga la verdad que no fue ahí a este combate a tratar de ayudar a Beck Lynch Sino porque quería estar mucho más tiempo con Elite Morgan Además también le dejaría en claro que su objetivo principal es robarle todo a la mami a Rhea Ripley Y que eso también le incluye a él Y en ese momento la campeona comenzó a acorralar a Dominic Mysterio Solamente para seguir coqueteándole Pero cuando Dominic estaba a punto de caer como presa Terminó apareciendo Finn Balor solamente para decirle Que ya lo dejaré en paz porque él no quiere nada con ella A lo que la campeona se pregunta si realmente Dominic no quiere nada con ella Luego de esto Elite Morgan termina aceptando para marcharse No sin antes darle un último coqueteo a Dominic Mysterio Y ahí es en donde estamos viendo como está cayendo poco a poco el luchador México-americano Un triángulo amoroso que se está poniendo muy interesante No sabemos como va a reaccionar la mami y que es lo que vaya a pasar con estos tres luchadores Será que veremos esa famosa lucha de la custodia de Dominic Mysterio Pero ahora entre la mami y Rhea Ripley en contra de Elite Morgan Lo tendremos que averiguar mucho más adelante Mientras que en la primera lucha de la función tuvimos un buen encuentro En donde Ludwig Kaiser terminó venciendo a Seamus Todo esto después de que Ludwig Kaiser terminó atacando en un principio a Seamus No dejándolo hacer absolutamente nada desde que ingresó al cuadrilátero Terminó siendo una lucha bastante recia A pesar de que Seamus puso en grandes dificultades a Ludwig Kaiser Al final sería este último el que salió con la mano en lo más alto Teniendo un gran resultado y esto le va a dar mucha proyección en el futuro Luego vendría otro gran combate Ahí veríamos como Finn Balor terminó venciendo al mexicano a Dragon Lee Una lucha que terminó siendo bastante buena En donde vimos como Dragon Lee empezó con mucha fuerza, con mucha intensidad Poniendo en muchas dificultades al príncipe Para mí terminó siendo uno de los mejores combates de esta función En donde sí se lució bastante Dragon Lee Cuando parecía que el mexicano estaba pasando por su mejor momento Terminó apareciendo el día del juicio Para intentar que no se llevara la victoria Pero de la misma manera terminó apareciendo la facción latina de la LWO Y como ya es costumbre se terminó armando el desmadre Al final llegaría Carlito para darle la victoria a Finn Balor Y de esta manera terminó saliendo con la mano en lo más alto A pesar de eso termina siendo una muy buena presentación Por parte de Dragon Lee en la marca roja Luego del combate se iría la bronca Pero terminó apareciendo tanto Braun Strowman como Rey Mysterio Por lo que el día del juicio salió corriendo Después tendríamos una lucha en donde Braun Breaker Terminó venciendo, terminó destrozando completamente a Ricochet Una lucha de la cual se esperaba mucho más Pero Ricochet todavía estaba lesionado Por lo que se convertiría en una víctima más por parte de Braun Breaker Al final terminó apareciendo Ilya Dragon Up Por lo que se acerca una rivalidad entre estos dos Una lucha que va a llamar mucho la atención Y que estoy seguro que va a ser un combatazo Después tendríamos otra breve lucha En donde Braun Breaker terminó venciendo a Carlito fácilmente Carlito ni las manos metió en contra de este monstruo Que fácilmente saldría con la mano en lo más alto Luego del combate aparecería el día del juicio Para intentar atacarlo Pero de nueva cuenta no pudieron con él Lo que realmente terminó llamando la atención en este segmento Fue que nuevamente veríamos a Ilya Morgan Pero en esta ocasión salvando a Dominic Mysterio Ya que se interpuso para que Braun Strowman No pudiera atacar a Dominic Mysterio Braun Strowman regresaría al cuadrilátero Pero sería atacado por todos los elementos del día del juicio Mientras la campeona y Dominic Mysterio Se quedan viendo con demasiada tensión Al final Finn Balor nuevamente termina ayudando a Dominic Mysterio Para que no pase nada con Lee Morgan Pero se nota bastante que algo va a pasar entre ellos dos Ya que Dominic Mysterio está cayendo poco a poco Mientras que en una muy buena lucha estelar tendríamos como Demian Prince Terminó venciendo a Rey Mysterio Un combate que tuvo muy buenos momentos Y en donde los dos estaban buscando por todos los medios Llevarse la victoria Termina sorprendiendo el nivel que está mostrando semana con semana La leyenda de la lucha libre internacional Logró poner en varias dificultades al campeón mundial de peso completo De la WWE Además los dos tendrían muy buena química Y eso ayudó bastante al desarrollo del combate Cuando parecía que Rey Mysterio se iba a llevar la victoria nuevamente Aparecería el caos en este combate Ya que apareció el día del juicio Y nuevamente los elementos de la LWO Volviendo una locura este combate Al final todo esto sería aprovechado por Demian Prince Para salir con la mano en lo más alto Y vencer a Rey Mysterio Pero faltaría una última sorpresa Ya que terminó apareciendo Drew McIntyre para atacar al campeón mundial de peso completo De esta compañía Humillándolo en el centro del ring Con su clásica Claymore Y mandándole un contundente mensaje previo a su lucha Que van a tener por este campeonato Un buen final para esta semana En la marca roja en Raw Mientras que por otra parte Un luchador que también está dando mucho de qué hablar En los últimos días Es nada más ni menos Que el luchador de la WWE Humberto Carrillo Esto se debe a que el portal de noticias Fightful Select Terminó reportando Que supuestamente también el contrato de Humberto Carrillo Está a punto de expirar Por lo que también han comenzado las negociaciones Con la WWE Para una posible renovación De su contrato de esta superestrella Supuestamente se ha mencionado En distintos portales Que su situación es muy similar A la que está pasando su primo Ángel Garza Que de igual manera Humberto Carrillo Tiene la intención de permanecer en esta compañía Pero que también existen algunas ofertas De algunas empresas internacionales Al igual que ha salido el rumor De que AAA Quiere regresar tanto a Ángel Garza Como Humberto Carrillo Para agregarlos a su roster oficial Que supuestamente se tiene la intención De que sean Sus próximas sorpresas Para alguno de sus eventos principales Y aunque hasta el momento Solamente terminan siendo Especulaciones Y algunos rumores Muchos aficionados Si quieren que regresen Tanto Humberto Carrillo Como Ángel Garza A AAA Y estaremos muy al pendiente Para ver qué es lo que termina pasando Tanto con Ángel Garza Como Humberto Carrillo Si realmente terminan renovando su contrato Con la WWE O terminan saliendo de la empresa Cuéntame tu opinión En la parte de los comentarios Mientras que en otra de las noticias Que más ha llamado la atención En los últimos días Tenemos el posible regreso De AAA A Televisa Algo que muchos aficionados Han estado pidiendo Desde ya hace algunos años La información que se tiene Hasta el momento Es que la caravana estelar Va a ser transmitida Por Televisa Univision A partir del 15 de junio A través de Unimas Y también en zona 2DN En el servicio de VIX Hasta el momento Se sabe que el acuerdo Únicamente es En los Estados Unidos Pero se espera Que con el tiempo Puedan regresar A la televisión abierta En México Recordamos que tanto Dorian Roldán Como Latin Lover Habían mencionado Que querían que regresaran A Televisa Ya que ahí fue Donde pasaron Uno de sus mejores momentos Y en donde la gente Se enamoró De la caravana estelar Hasta el momento No se sabe Si Televisa Está interesado En pasar A la caravana estelar En la televisión abierta En México Sobre todo Porque actualmente Mantienen un contrato Con el Consejo Mundial De Lucha Libre Algo que podría impedir Un poco Que AAA Llegara a este canal Ya que sabemos Cómo se manejan Las políticas Entre empresas Por lo que Televisa Tendría que tomar Una decisión Por la serie estable O por la caravana estelar O será que se animará Con ambas empresas Tanto con el consejo Como con AAA Tal y como lo hacía En años anteriores Por lo pronto Termina siendo un hecho Que veremos A AAA Dentro de Univision Dentro de tu DN Pero en los Estados Unidos Cuéntame en los comentarios Si a ti te gustaría ver A la caravana estelar De regreso En la televisión abierta En México Con la televisora Televisa ¿Será que Televisa Va a decidir Terminar su contrato Con el Consejo Mundial De Lucha Libre Para irse con la caravana estelar? Déjamelo en los comentarios Ahora pasemos A algunas noticias Sobre el Consejo Mundial De Lucha Libre Y es que todo parece indicar Que todos quieren Arruinarle la fiesta Al Príncipe de Oriplata A Místico Ya que ha sufrido Nuevamente una traición Todo esto Terminó pasando El pasado martes 4 de junio En la Arena Coliseo De Guadalajara En un combate En donde se enfrentaban Místico, Volador Junior Y Esfinge En contra de Euphoria Soberano Junior Y Averno Un combate Que transcurría Con mucha normalidad Cuando al final De la lucha El Volador Junior Terminó traicionando A Místico Humillándolo En el centro del ring Y dejándolo En muy malas condiciones Y además De quitarle la máscara Humillando completamente A la superestrella Del Consejo Mundial De Lucha Libre Luego del combate Místico tomaría el micrófono Para retar abiertamente A una lucha de máscara Contra Cabellera A Volador Junior En el emblemático Aniversario Del Consejo Mundial De Lucha Libre Por lo que ha renacido Por lo que ha renacido Nuevamente Esta rivalidad Esto ha generado Diferentes opiniones Por parte de los aficionados Y es que recordemos Que en estos momentos Místico Es el luchador Que más rivalidades Tiene En la serie estable Se encuentra En una muy fuerte En contra de Magnus Y ahora se le está Incluyendo Volador Junior Por lo que no se sabe Que es lo que va a terminar Decidiendo La serie estable Pero también Los aficionados En estos momentos Se encuentran muy divididos Ya que muchos quieren Que termine su rivalidad En contra de su primo Magnus Mientras que muchos otros Mencionan que sería mejor Que la terminara En contra de Volador Junior Por todo lo que ha significado A lo largo de los años Esta rivalidad Para el Consejo Mundial De Lucha Libre Como es normal En los últimos días Han salido muchas especulaciones Al respecto Ya que muchos mencionan Que tal vez Podríamos ver Una triple amenaza Entre Volador Junior Entre Magnus Y en contra de Místico En una lucha de apuestas Pero también Muchos otros aficionados Han estado especulando Que tal vez La idea del consejo Es hacer un tipo De ruleta de la muerte O una lucha En jaula En donde estén Participando los máximos Enemigos Del príncipe de Oriplata Místico En donde al final Sea místico El que termine Celebrando sus 20 años Como luchador profesional En una lucha de apuestas Como siempre digo En la lucha libre mexicana Todo puede pasar Y todo puede cambiar De un día para otro Estaremos muy al pendiente Para ver Que es lo que termina Decidiendo El Consejo Mundial De Lucha Libre Que es lo que va a decidir Para su próximo aniversario Pero cuéntame tu opinión En la parte de los comentarios Mientras que en otras Las noticias interesantes Del Consejo Mundial De Lucha Libre Terminó anunciando La invasión De algunos elementos De New Japan Pro Wrestling Todo esto después De lo que será Fantástica Manía En México Ya que algunos elementos De la empresa japonesa Van a estar participando En las distintas arenas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Por una parte Tenemos que en la arena Coliseo Vamos a tener Un gran combate En donde Ángel de Oro Se va a medir En contra de Rocky Romero En esta misma función Van a participar Místico Y Taigi Ishimori En contra de Hiromu Takahashi Y Volador Junior Una lucha que se antoja Para que sea Un combatazo Pero la cosa No termina ahí Ya que tendremos Un gran evento estelar O por lo menos Eso es lo que parece Ya que tendremos La lucha del hechicero En contra de Zack Sabre Junior Un combate que se antoja Para que sea un clásico Tal y como terminó Pasando En PWG Con dos de los mejores Luchadores técnicos Que pueden existir En este momento La neta es que Esta lucha va a ser Una de las más recordadas Y de las que más Se va a estar hablando En redes sociales La cita va a ser El próximo sábado 22 de junio En la arena Coliseo Pero también tendremos Participación de la empresa japonesa En el domingo familiar En la arena México Ahí vamos a tener Un mano a mano Entre Averno En contra de Rocky Romero En esta misma función Se van a presentar Hiromu Takahashi Y Rugido Y Magia Blanca En contra de Taigi Ishimori Junto con el hijo Del villano tercero Y el villano tercero junior Mientras que en el evento estelar Vamos a tener A Místico A Máscara Dorada En contra de Zack Sebrick Jr. Y Magnus Por lo que continúa Esta rivalidad Como vemos Anuncios muy importantes Que han hecho El Consejo Mundial De Lucha Libre En donde nos muestra Que ahora si van a estar Aprovechando estas alianzas Tanto con EAW Como con New Japan Obviamente Esto ha sido tomado De forma muy positiva Por parte de los avisionados Mencionando que están Volviendo a sacar bombazos Que están opacando Que están humillando Lo que están haciendo En la competencia En AAA Vaya que la competencia Este año Va a estar bastante buena Tanto por AAA Como con el Consejo Mundial De Lucha Libre Y al final Con esta competencia Los que terminan ganando Simplemente somos Los avisionados Cuéntame tu opinión En la parte de los comentarios Pasando a un tema Mucho más serio Vámonos con una actualización Sobre el caso Cuatrero Todo esto porque De nueva cuenta El periodista Antonio Nieto Ha revelado En redes sociales Que el luchador Conocido como Cuatrero Va a permanecer en prisión O por lo menos Eso es lo que parece En un tweet Terminó mencionando Lo siguiente Cuatrero se queda En prisión Tras concluir hoy Su audiencia De revisión De medidas cautelares El juez determinó Que no hay condiciones Para seguir su proceso En libertad La luchadora Stephanie Bacher A quien presuntamente Intentó ya saben qué Sigue estando En estado de vulnerabilidad Esto no significa Que Cuatrero Sea culpable Sino que seguirá Bajo proceso En el reclusorio También se está Indagando sobre las amenazas Contra la víctima Todo parece indicar Que este caso Se va a seguir alargando En los juzgados Vamos a ver En qué es lo que termina Y qué es lo que termina Pasando en realidad Con Cuatrero Y con Stephanie Bacher Un caso que ya tardó demasiado Y en donde las autoridades No han resuelto nada De todo corazón Espero que la verdad Salga a la luz Y que se haga justicia En este caso Ya sea para el mismo Cuatrero O para Stephanie Bacher Ahora vámonos Con una noticia Que realmente ha sorprendido A medio mundo En las redes sociales Todo esto Porque supuestamente Se ha revelado Que Penta El cero miedo Estaría a punto De dejar E.A.W. Así es Así como lo escuchas Todo esto Lo terminó revelando Hugo Sabinovich A través del canal de YouTube De Lucha Libre Online Ahí terminó revelando Que supuestamente Una fuente Le mencionó Que el contrato De Penta El cero miedo Está a punto De expirar Con All Elite Wrestling Y estaría libre De su contrato A partir de agosto O septiembre Incluso Hugo Sabinovich Está jugando Con la posibilidad De que Pentagon Junior Vaya directo A la WWE Todo esto Porque no ha recibido Un buen trato Por parte de E.A.W. En los últimos meses Menciona que Si Tony Khan Está interesado En retener a Penta El cero miedo En E.A.W. No solamente Va a tener que hacer Una mejor oferta En cuanto al económico Sino que también Le debe de prometer Proyección Algo que no ha recibido En los últimos meses Por parte de esta compañía Por lo que según Hugo Sería mucho más atractivo Ir a otra compañía Recordemos que Hace algunos años Se había hablado muchísimo De que la WWE Estaba interesado En contratar a Penta El cero miedo Junto con su hermano Con Rey Fenix Pero en aquel momento Ambos luchadores mexicanos Rechazaron ir A esta empresa Porque querían fichar Con la recién creada E.A.W. En caso de que Tony Khan No pueda retener A Penta El cero miedo A mi en lo personal Si me gustaría Que fuera A la WWE Siento que podría Dar muy buenas luchas Y además Siento que su personaje Se puede adaptar muy bien A lo que buscan En la WWE Además se sabe Que su mercancía Es de las más vendidas Actualmente En cuanto a los luchadores Profesionales Se refiere Tendría un gran impacto En los aficionados De Latinoamérica Y podría abrir El mercado nuevamente Pero obviamente Sabemos que En caso de que expire Su contrato Todas las empresas A nivel internacional Lo van a buscar Desde TNA Desde la WWE Desde New Japan Pro Wrestling Incluso AAA Y el Consejo Por lo pronto Terminan siendo especulaciones Terminan siendo rumores Pero suena muy interesante Que Penta El cero miedo Podría llegar a la WWE Si termina su contrato Con E.A.W. Al final Cada quien tiene su punto de vista Cuéntame la tuya En la parte de los comentarios Y ya para terminar Vámonos Con lo que terminó pasando Con los mexicanos Justamente en E.A.W. Ya que tuvimos Representación azteca En Dynamite Todo comenzaría En esta ocasión Con un gran segmento En donde vimos a MGF Y además al Toro Blanco Rush Los cuales se están metiendo En una gran rivalidad MGF estaba soltando Una gran promo En donde estaba Enumerando todos sus logros Y lo que ha generado Durante estos 5 años Que ha permanecido En E.A.W. Advirtiéndole a todas Las superestrellas Que han llegado A E.A.W. Que este es su show Y que MGF Siempre va a ser mejor Que ellos Cuando en ese momento Terminó siendo interrumpido Por el Toro Blanco Rush El ingobernable Llegaría para insultar Fuertemente A MGF Con su clásico estilo Mencionándole Que prácticamente Cuando él no estuvo Él estuvo rompiendo Madres Y que ahora Exige su momento En contra de MGF A lo que el luchador De los Estados Unidos Se termina enojando Y se termina burlando Del luchador mexicano Mencionando Que nadie lo toma en serio Incluso las ofensas Llegaron a tanto Que terminó hablando En español Para que Rush Lo entendiera Un segmento tremendo Entre ambos luchadores Harto de lo que estaba pasando Rush Se le fue con todo A este luchador Por lo que se emuló la bronca Tanto en el centro Como abajo del ring Por lo que tuvo que llegar La seguridad del evento Para separar a ambos luchadores Poniéndole un toque Muy interesante A esta rivalidad La neta para mi Termina siendo muy bueno Que estén poniendo a Rush En contra de MGF Creo que esto puede darle Mucha exposición Pero como siempre pasa En este tipo de promos Han salido muchas opiniones Por parte de los avisionados Ya que muchos mencionan Que MGF Terminó humillando Completamente a Rush Que lo dejó en ridículo En frente de todos Todo por burlarse De como estaba haciendo Su promo En este programa Yo creo que la neta Es algo bastante bueno Que le estén dando La oportunidad a Rush Para desenvolverse Mucho más en el micrófono Vamos a ver Que termina pasando En esta rivalidad Pero cuéntame tu opinión En la parte de los comentarios Por otra parte Otro luchador Que ha sorprendido A medio mundo Ha sido nada más ni menos Que Rey Fenix El cual terminó Venciendo a Orange Cassidy A Kaylee O'Reilly Y a Jay Littal Todo esto en una lucha En donde el ganador Conseguía una oportunidad Por el campeonato Internacional De Will Osprey Una lucha que terminó Siendo muy rápida Muy dinámica En donde todos los involucrados Hicieron un gran trabajo La neta fue una lucha Muy espectacular En donde mostraron Todos sus habilidades Arriba del ring Después de una lucha Muy intensa Muy competida Al final sería Rey Fenix el que sale Con la mano En lo más alto Y de esta manera Para la próxima semana Vamos a tener Una lucha de ensueño En donde veremos A Will Osprey En contra de Rey Fenix Un combate Que ha estado pasando En las independientes En los Estados Unidos Y que siempre han sido Grandes combates Pero ahora lo tendremos En EAW Un combate Con muy altas expectativas ¿Será que el mexicano Le podrá quitar Este campeonato A Will Osprey Uno de los mejores luchadores Del mundo? Cuéntamelo en los comentarios Mientras que en otros Los combates especiales De esta función Tuvimos como el Black Pole Combat Club Terminó venciendo A los elementos Del Consejo Mundial De Lucha Libre Tanto a Magnus A Rugido A Esfinge Y también A Volador Junior Combate que tuvo Muy buenos momentos Y muy buenas combinaciones A pesar de que los mexicanos Intentaron en todo momento Llevarse la victoria En este combate Al final era obvio Que los ganadores Iban a ser El Black Pole Combat Club Los cuales se han juntado Nuevamente para dominar EAW Pero termina siendo Una presentación destacada Por parte de los elementos Del Consejo Mundial De Lucha Libre Que por cierto Al final se presentó Un gran video En donde hicieron oficial El combate Entre Stephanie Bacher En contra de Mercedes Monet Todo esto Para el evento De la puerta prohibida Evento que se va a realizar El próximo 30 de junio Y que va a llamar Mucho la atención Porque es un combate De campeonato Contra campeonato Por lo que Stephanie Bacher Lo estará apostando Todo en este evento Una lucha de pronóstico Reservado Ya que algunos piensan Que Stephanie Bacher Realmente le puede ganar A Mercedes Monet Mientras que muchos Otros aficionados Mencionan que EAW presionará Para que al final Mercedes Monet Se corone con el campeonato De New Japan Strong Al final todo puede pasar Y estaremos Al pendiente De lo que pase El próximo 30 de junio En la puerta prohibida Cuando se enfrenten Mercedes Monet En contra de Stephanie Bacher Cuéntame en los comentarios Quien es tu favorita Pero hasta el momento Estas fueron las noticias Más importantes Más relevantes De los últimos días Si te gustó Este video Regálame un like Y compártelo Con todos tus amigos Y no olvides seguirme En mis diferentes redes sociales Como Facebook Twitter E Instagram En donde siempre hay Contenido muy especial Y exclusivo Para todos ustedes Que estás esperando Para suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para que seas De los primeros En ver Todos los videos Que se estén subiendo A este canal Si tú lo que quieres Es realmente Estar enterado E informado Sobre todo lo que está pasando En el universo De la lucha libre Nacional e internacional Que estás esperando Para visitar www.luchacentral.com De verdad Muchas gracias Por escucharme Yo soy El Héroe del Distrito Y nos vemos En la próxima caída The Mexican Rey Fénix Está aquí Para darte Un consejo Si tú eres Un amante Como yo De la lucha libre Estás interesado En todos Los luchadores A nivel mundial Sigue por supuesto Luchacentral.com Aquí podrás encontrar Entrevistas Fotos Los mejores eventos Las mejores luchas Y lo mejor De Rey Fénix Así que ya sabes Luchacentral.com Y The Mexican Rey Fénix Te invitan Ánimo